Aquí estamos justamente, compañeros, en la zona de Ciudad Universitaria. Detrás mío está el pabellón Venezuela. Muy despacito, de a poco, los chicos, los estudiantes, empiezan a acercarse a las diferentes facultades para emitir su voto en una jornada histórica, porque es la primera vez en 400 años que en la UNC van a elegir de manera directa a un rector. Por lo tanto, aquí hay entusiasmo también por tal sentido, teniendo en cuenta además que en el 2016 fue tratado esta posibilidad con algo de resistencia. Bueno, finalmente esto ahora transcurre de una manera más natural. Ustedes verán que aquí los chicos están esperando a muchos otros que vengan a votar. Ellos probablemente ya lo hayan hecho. Hay mesas para consultar en las afueras de las diferentes aulas y pabellones. Ustedes verán que hay mucho movimiento, aunque esperan mucho más después de las 10 de la mañana, que es cuando muchos chicos también lleguen a las facultades para cursar o por algún trabajo que tengan que hacer. Todo esto se da en un contexto en el cual hoy y mañana hay paro de docentes universitarios. La Comunidad Histórica lo determinó de esta manera porque en las discusiones paritarias le ofrecían solo el 15% a los docentes dividido en cuatro cuotas. Y bueno, ante el rechazo de esta oferta salarial se decretó el paro de 48 horas y con movilización en Buenos Aires. Este es el contexto en el que se da esta votación aquí en la UNC. Donde, por cierto, pese a esto, hay movimiento en cada una de las facultades. Pero de a poquito esto empieza a incentivarse un poquito más. Más temprano. Nosotros vinimos hace 20 minutos, media hora a este lugar. Había movimiento, pero no tanto como hay a partir de este momento. Recuerden ustedes que hay tres opciones para elegir entre los candidatos a rector o rectora y vice-rector o vice-rectora en la Universidad Nacional. El caso de Patricia Altamirano por el espacio Avanzar es la candidata rectora. Jorge Martínez, candidato a vice-rector por el mismo espacio. Por Vamos, Gustavo Quiabrando y Ana María Falú, la arquitecta Falú, componen este binomio. En tanto, Hugo Yury y Ramón Yancy Ferreira son los oficialistas actuales, rector y vice-rector, por Somos, que es otro de los binomios que está compitiendo en esta jornada. Hasta las 20 tienen tiempo los jóvenes, los estudiantes no tan jóvenes, para poder emitir el sufragio aquí a través de la boleta única de sufragio que está en cada una de las dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba. No solamente aquí en Ciudad Universitaria, sino también, por ejemplo, ahí en la localidad de Anfunes, en otros puntos de la provincia, incluso también en la cárcel de Bauer. Ahí está, sí, eso me llamaba la atención también, que había una urna en la cárcel y también... Hay muchos estudiantes, ¿no? Sí, que vota la primera persona que se recibió desde la cárcel, ¿no? Que también son todas cosas nuevas, digamos, por la primera votación y obviamente todo es novedoso y es muy interesante. Tiene muchas aristas novedosas. Exacto. Y módicas también. Y es interesante también la parte de esa. Gracias Andy, enseguida volvemos con más de aquí. ¡Siempre! ¡Gracias!